Aplausos Quiero presentarles a Soledad. Ella es una mujer que vive en Tumaco, uno de los departamentos más violentos de Colombia. Hace pocas semanas, cuando una paz está firmada en papeles, e incluso un premio Nobel ha sido entregado, asesinaron al último de sus tres hermanos, el último que le quedaba. Los tres hermanos de Soledad han muerto en manos de esa violenta guerra que atraviesa nuestro hermano país, Colombia. Y debo hoy decir que el día de ayer, además, murieron otra vez cinco líderes sociales. Los están exterminando. Pero desde hace cinco años, Soledad no podía contar su historia. Era demasiado doloroso para ella revivirla. Hoy, finalmente, aunque todavía tiene miedo de que asesinen a su hijo, en medio de muchas lágrimas, pero también en medio de poesía, de canciones, de pintura, ha comenzado a liberar su historia. Y así ha comenzado a sanar. El mismo día que asesinaron al hermano de Soledad, en nuestra frontera norte, secuestraron a tres periodistas ecuatorianos. El día en que de pronto todas y todos sentimos que la guerra llegaba a la puerta de nuestra casa. Pero en verdad, creo que solo lo sentimos así. La guerra ha estado instalada en nuestro país desde hace mucho tiempo. Solo que afecta a personas que no generan noticias. Personas de las que desconocemos, que viven con menos de un dólar diario. Y quiero presentarles algunas de esas personas. Ella es santa. Está a cargo de sus diez nietos porque asesinaron a su hijo y su nuera murió en el último parto. Ella es Carmen. Carmen, a sus 36 años, está embarazada de su décimo segundo hijo. Y ella es Lina. Quien efectivamente falleció porque no llegó al hospital más cercano. Son mujeres de la nacionalidad épera siapade. Viven en una comunidad que se llama Santa Rosa, a la que solo se puede llegar navegando por el río 40 minutos desde Borbón. Y se dedican a hacer estos canastos maravillosos de una fibra que se llama chocolatillo. Es una fibra que crece donde el agua sal se junta con el agua dulce. Es un territorio maravilloso y totalmente codiciado por madereras, por mineras, y sí, también por grupos armados y por el narcotráfico. Soledad, como les contaba, vive en Tumaco. Ayer mataron a un líder social ahí. Todos los días, junto a sus compañeras, cuentan el número de muertas, de desaparecidos, de desplazados. Y nuestro Borbón, nuestro San Lorenzo, están apenas cruzando el río. Sería ingenuo pensar que solo ahora la guerra llegó. El tema es que son las poblaciones más vulnerables y más pobres las que sufren los efectos de la guerra. Y el 2017 cerró con cifras que a mí me resultan escalofriantes. 68.5 millones de personas están forzadas a desplazarse por el mundo. En términos más concretos, eso quiere decir que 6 de cada 10 personas en Siria han huido de las armas y de las bombas. La mayoría, mujeres y niños. Eso quiere decir que todavía nuestro país está recibiendo personas desde Colombia, entre 200 y 250 personas al día. Y eso quiere decir, además, que desde Venezuela, el año pasado, salieron 925.000 personas. Y este año, en el 2018, recibimos más o menos 2.000 personas a diario. Eso quiere decir también que en Estados Unidos, en lo que va de la administración Trump, 100.000 personas han sido deportadas, 143.000 detenidas. Eso sin contar los 39.000 niños y niñas que cruzan solas la frontera. Y además, esos 3.000 niñas y niños separados de sus padres por intentar cumplir el sueño americano. Porque la guerra tiene muchas formas, toma muchas caras. Hay esa guerra con bombas y con armas, sí. Pero también hay una guerra en que los poderes políticos se enfrentan entre sí y estrujan a la población para que tenga que salir. Existe esa guerra en que la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, te obliga a huir. Existe la guerra que utiliza la persecución, el miedo, los medios de comunicación como sus más poderosas armas. Y existe una guerra en la que todas y todos estamos involucrados. Esa guerra en la que consideramos a la otra persona, a la que es diferente a mí, no sólo como diferente, sino como inferior. Prejuicios, de la discriminación, de la xenofobia. Una guerra en la que sólo unos pocos cuerpos importan, como dice Judith Butler. Y la guerra se toma todo. Se toma nuestra forma de relacionarnos, de entendernos, de hablar. La guerra se toma nuestra forma de ver el mundo. Es una fuerza destructora. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero compartirles el ejemplo que una hermana colombiana, Alexa Forero, está estudiando. Y es, por ejemplo, la palabra quebrarlo. En Colombia, cuando dicen lo quebraron, quiere decir lo mataron. Es esta forma que utilizaban los sicarios para mencionar el macabro hecho que iban a cometer. Voy a quebrarlo. Me contrataron para quebrarlo. Y ahora es de lenguaje común, es de lenguaje coloquial. Lo quebraron el sábado. Así, poco a poco, la violencia se va naturalizando y se va haciendo parte de nuestro lenguaje. O estas camisetas. Las BACRIM son las brigadas criminales. Son grupos armados ligados al narcoterrorismo y a los paramilitares. Y esta es toda una línea de ropa que se exporta a diferentes partes del mundo con identidad colombiana. Hace unos años estuve en Medellín y podía ver jugar a un grupo de niños coleccionándolos, cambiando los cromos como un álbum del mundial. Este era el álbum del mundial que llenaba. La creatividad se ha puesto al orden de la guerra. Y en nuestro país, ¿cuántas de nosotras, de nosotros, no han dicho nos invaden, con término militar, los venezolanos, nos invaden los colombianos? Como que si ser venezolano o colombiano fuera una categoría despectiva. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros no hemos excluido al otro, a la otra, simplemente porque no nació en la misma ciudad que nosotros? Ya conocemos los rostros de la guerra. Conocemos los números, las cifras. Hemos visto miles de veces las caras de esa gente que promueve la guerra. Lo que no sabemos es lo que pudo ser y no fue porque la guerra llegó. ¿Qué historias, qué relatos, qué canciones se quedaron suspendidas en el tiempo porque el conflicto llegó? Esa es la memoria que nos interesa reconstruir. Esa memoria que puede nutrirse de los saberes de todas y de todas y que además tiene que construirse colaborativamente. Así nació Telas de Araña. Es un proyecto que se desarrolló en un laboratorio de innovación social. Ese tipo de laboratorio son unos espacios donde durante un tiempo reducido de días, en este caso solo 10, se prototipan algunos proyectos. Y además se hacen entre gente que nunca has visto. Así conocí a ellas, a las arañas, estas nueve poderosas mujeres de diferentes partes del mundo que nunca nos habíamos visto la cara, totalmente diferentes la una de la otra. Y nos reunimos porque queríamos contribuir a que el proceso de paz en Colombia sea desde el arte y la creatividad. Y la verdad no inventamos el agua tibia. Simplemente nos planteamos cuatro premisas. La primera, que vamos a querernos mucho. La segunda, que vamos a escucharnos y a no juzgarnos. La tercera, que entre todas lo sabemos todo y por eso no es necesario competir, podemos colaborar. Y finalmente, que vamos a experimentar con nuestros cuerpos diferentes lenguajes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque estoy harta, realmente, de que digan que las mujeres no podemos trabajar entre nosotras, de que digan que las mujeres somos arpías, chismosas, problemáticas, conflictivas. Las mujeres, juntas, solidarias, somos sumamente poderosas. Basta ya de pensar que ser mujer es un sinónimo de incapacidad. Y volviendo a telas de araña, pudimos trabajar con dos grupos maravillosos de mujeres. Las primeras madres de adolescentes que han sido víctimas de una doble guerra. Por un lado, una guerra que destinó millones de dólares que iban para su educación y salud en armas. Pero por otro lado, también una guerra de la desinformación, que significó en esta vez que ganaron. Angie, por ejemplo, fue mamá a los 14 años. También trabajamos con un grupo de mujeres enormes, muy poderosas, que son la red de cantoras del Pacífico Sur. Ellas han retomado su voz como una señal de resistencia y para contribuir a potenciar su patrimonio cultural. ¿Qué hicimos? Pintamos, jugamos, escribimos, escribimos, bailamos, cocinamos y sobre todo, construimos unos dispositivos de memoria, unos cuadernos en los que anotábamos todo el proceso hecho por nosotras mismas. Y este proceso nos permitió entender primero, el poder de la palabra, de honrar la palabra como un dispositivo de sanación. Segundo, que las ciudades no están hechas para compartir. Defendemos nuestra propiedad privada y la defendemos, no nos gusta compartir con el vecino, pero no solamente los recursos del territorio, sino incluso las ideas nos negamos a compartir. Y telas de araña nos demostró el poder de dejarse afectar por el otro y afectar también a la otra persona. Esa responsabilidad y el riesgo de saber que lo que le das al otro le va a marcar también de por vida. También nos enseñó que es necesario compartir porque esas fronteras socioeconómicas que están puestas, que dividen a Colombia y Ecuador son simplemente inventos y somos sumamente responsables de esa guerra que está pasando allá porque también nos afecta aquí aunque no esté en el patio de nuestra casa. También somos responsables de la xenofobia y del racismo. Son guerras sobre las que nos tenemos que hacer cargo. La inmovilidad es inadmisible. Hay que ponernos en movimiento, pero no desde el horror, no desde el miedo, sino desde el arte y la creatividad. A los 10 días de convivir hicimos una muestra con algunas pinturas y dibujos de artistas de todo el mundo que llegaron. Presentamos una canción colectiva que logramos construir y sobre todo lanzamos un emprendimiento social que ahora está ya de libretas encuadernadas. Hablar de estas historias no tiene como objetivo revictimizar a los sobrevivientes de la guerra. Por el contrario, tiene como objetivo entender que aun cuando no existan bombas y armas, la guerra está en nosotros, en nosotras, en nuestros territorios, en nuestros cuerpos y que es necesario desmovilizarnos. ¿Cómo hacerlo? A través del arte. Porque el arte, la creación, necesita tiempo, necesita que compartamos, necesita contemplarlo, necesita esa fe poética. El arte, la creación, son herramientas sumamente poderosas. Y por eso, mi segundo paréntesis, esas personas valientes que se dedican a llenarnos la vida de canciones, de poemas, de esculturas, de pintura, de danza, no pueden seguir viviendo de la gratuidad. Tenemos que valorar el trabajo de las y los artistas ecuatorianos. Este fue un proceso con ovarios, femenino, feminista, desde abajo y hacia la izquierda. Y ahora queremos replicarlo en otras partes de nuestro Ecuador a través del proyecto Manos de Colores que trabaja con artesanas. Queremos sumar a los hombres porque los hombres también son víctimas de esa guerra que es el machismo. Y porque la real transformación solamente es en conjunto. Todavía hay muchas soledades, hay muchos Camilos, hay muchas Irene que necesitan sanar. Por eso, frente a la guerra, a desmovilizar el miedo y a motivar la creación. Muchas gracias. 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 Gracias.